¡Puro rap! ¡Ay, Dios mío! Damas y caballeros, vamos a empezar... ¿Qué es esto? Winner Semi, supongo. Si la memoria no me falla, sí, es Winner Semi. Empezamos esta segunda... Bueno, esta ronda de Winner Semi Finals entre TG Bayo, con su gran Mimim, contra... ¡Va! Eso hubiera... La hubiera matado. Contra, va. Ahora empezamos, le está haciendo muchísimo daño a Bayo. Me ocasionó el 70%. Se empieza a Pokémon Stadium. Número 2. Este matchup debe ser muy complicado para decir un error. Más que nada porque le va a costar un poco acercarse a los brazos que tiene Winner Semi. Pero a Bar le está yendo muy bien. Porque si se fijan bien, el daño lo está ocasionando... Bueno, en todo el daño, que tiene más daño, perdón, discúlpenme... ¡Ay, Dios! ¡Jesús, madre de Cristo! Ahí Bayo me cayó con un par de ataques. Y se lleva la primera stock de Baa. De 9%. Bayo solo no ha costado 100%, pero igual es muchísimo daño. Que Baa podría capitalizar con una Lollian Whip. Ese es en otra Lollian Whip que no logra conectar el arco a escutar el área. Se quedó nada más en el escudo. Y Bayo lo agarra con esos brazos que se carga. Y lo saca volando al 92%. Lo tiene muy presionado a Bat. Bat tiene que encontrar una forma de acercarse. Parry, muy buen parry a Chop. Se mete un Chop y sale volando. Se come con un Nair. No sabía que Nair se podía comer eso. Pero bueno, ahora no sé. The more you know. Esa es la segunda stock que le quita a Bat. Va utilizando el dragoncito que es muy confiable. Y ese buen down tilt a Chop. Para llevarse el primer stock de Bayo. El Bayo Mini. Él siempre dice que va a ir full caza de un torneo. Y nunca va. Porque será. El arco es el área. Conecta las patadas. Se queda en un mito y no logra hacer lecho. Pero lo que tiene muchísimo daño. 66%. Erdos. Se puede comprar aún. Mal counter, mal counter por dos. Ahora sí hace muy buen counter. Y tiene el, bueno, el Rage. Vamos a ir hablando de Rage. Y lo pierde misteriosamente. Alguien no sé qué ha pasado. Dash attack. 100% y cae con una opción Yoshi. Y cae con un buen aéreo. 90% se cubre. Y el Ola. Y eso es la segunda stock de Bayo. Ahora las cosas están casi igualadas. Si no fuera por el gran porcentaje que le saca. Ahora vamos a ver. A ver si es que Bat puede encontrar un, a ver. ¿Qué es que podría pasar acá? Lo que podría pasar es que probablemente haga un, un down B, Bat. Se come un ataque fuerte de Bayo. Y el Alolan Whip después agarra y le saca 80. Y después, hálese lo mismo y se muere. Ay, Dios mío, no puede ser. 52. 52. Ok. Ya está la primera parte de mi plan. Y no se concretó la segunda parte de mi plan. Yo había leído Bayo Side B. Pero Bayo no le importó. Le lanzó el brazazo que tiene Big Big. Bayo 1, Bat 0. Seguimos. Hay, hay, hay. ahora vemos un cambio de personaje parece que la victoria no le convenció a Bayo y va está yendo Bayonetta el personaje con el que se hizo conocido popular amado y odiado por todo el momento empezamos, nos vamos a Battlefield, la mejor cancha del juego le cae un juego en Wichita jugando un poco a los vallecocos pero se lo cojo muy bien doble counter cuidado con el sidekick que va a doler ay, ay cuidado, ok esperamos Bayonetta, no por un stock, por un stock si, 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 es más, Bayonetta estaba ganando antes de que le quita la primera stock y le hizo como 90 de daño y Bayonetta no le había tocado, ah, el Ner le sacó 53 muy buen arma por la parte de Bad para realizar el stage pero Bayonetta ya lo estaba esperando empiezan los vallecos de combo, los dará la fina a quitar y los finiquita pero únicamente el combo porque les toca uno buen parry, muy buen parry a Dark Eslaria, dentro aquí muy potentísimo, el Lastag lo saca volando el Dash Attack, el Dash Attack es suficiente para llevarse la primera stock de Bayonetta por el momento el cambio no le está beneficiando mucho que digamos arriba se recupera, hace otra vez ese combo, ese, bueno, el 1-2 de Bayonetta y ahora si ese backer, ese lindo backer que tiene Bayonetta se lleva la primera stock de Bad en este juego número 2 vamos a subir un combo, empezamos, queda muy bien, muy buena B para zafarse del combo y regresar al stage y tener mucho daño empezamos el combo, a Til, empieza en un counter, le cae un Ner, 44% contra el 38% para Bayon, para Bad respectivamente Ner, lo agarra, lo saca volando con un Grav lo saca muy bien, le lee el Grav Ataki, Bad le lee el Grav Ataki, le hace un muy bueno a Lola's whip está esperando, cuidado ese Side-B, ese Side-B potentísimo que da mucho miedo sin error le salen los murciélagos de mier... goles, y seguimos muy bien, otro Dark Eslaria, es la quinta vez que está conectado ese Dark Eslaria está con porcentaje casi igualado, pero Bayon tiene una ligerita ventaja acá Clear 112% está esperando un momento, le cae un backer, no es el Strongfield ese Dash Attack quedó cerca, pero el Ner logra corregir el error del Dash Attack y ese Ner, ahora si lo saca volando Bad se lleva la segunda stock de Bayon y está parreando muy bien, está parreando está haciendo todo le cae ese Side-B, 39% Bayon no se lo puede creer lo está esperando muy bien, no se está desesperando Bad no tiene la necesidad de ir a buscarle le está haciendo demasiado daño pero eso rápido no logra conectarse le saca porcentaje no suficiente ese como pegó ese Neutral Beat ni yo me lo explico, pero aquí estamos ahora si ese Backer conecta es la ultima stock que tiene Bad pero Bayon le ha hecho 88% y está en porcentaje para morir hace ratazo con los ataques fortisimos que tiene con los Smashes que tiene arriba, abajo, derecha 62% ocasiona y lo logra capturar en el aire será todo y es todo a la mierda que tal volteada acaba de ver el combo de Bayon que le logra leer donde va a caer ese Side-B lo agarra lo manda para arriba y es el segundo juego la mierda la mejor skin de Incineroar la skin Shiny y lo único que ha cambiado ha sido la skin porque seguimos con los mismos personajes y en el mismo Stand veremos si el resultado es igual 20 y 39% que lo que están ocasionando a Bayon ha sido literalmente como la como la primera partida muy buena muy buena DarksLarion se le presenta 72% está esperando estamos muy pacientes está muy bien es muy complicado que iniciar ese lado de Newy y le chupa 3 y... chescosas para mí únicamente Bayon otra vez lo captura el 196% lo saca volando se recupera muy buen Witchstand no se si Bayon aprovecha no aprovecha el 15% pero lo logra corregir agarra lo logra capturar el 63% veremos un finalizador el combo y... en efecto Bayon forzo ese Take-end ese Take-end ese... ese Take-end ese Take-end ese Take-end pero Bayon logra castig pero Matt logra castig rápidamente con una stock suya muy bien DarksLaria voy a empezar el combo te esperan muy bien Bayon sabía que Bayon iba a hacer el counter empezamos a ti voy a empezar el combo muy buen día de por el parte de Matt Paras Paras ese combo agarra le hace muy buen mixeo con... ese Downer que no me lo esperaba sinceramente yo pensé que lo iba a pasar a seguir y ahora sí tiene ese Revenge cuidado con los ataques de Revenge ya muy bien le cae ese NER no es todo ese Backer ahí... había lanzado el ataque y por suerte el Backer de Bayon fue mucho más rápido y se logró comer el ataque falla dos veces el Backer lo saca volando y hasta el porcentaje de 159% y se nos va haciendo el personaje pesado igual sucumbe entre ese Backer de Bayonetta muy buen Downfield ante el Revenge de Backer sin error para llevarse el Stock un fallo que Bayon no logra capital se lo esperaba ese a ti 1% pasamos arriba izquierda 203% yo creo que deberé matarlo y lo hace estamos en la posible última Stock de Bad en este Winner semifinal quien gana alcanza enfrenta contra TG Vigo que viene de un Apset osea no diría Apset porque Vigo es muy bueno pero según el Sideo si es un Apset seguro es muy bien Bayon 21% correcto 8% para Bayon va a respetir primero en encontrar esa aventura por un pelito de Drummer que no llegó a dar ese Side B 51% nunca había combo no logra castigar se doble se come el doble ah explotó hizo doble hizo doble down B los dos se lo comió y después le metió un tremendo Apsmash para llevarse el segundo el tercer juego nos vamos a game número 4 vamos a ver comentarios 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 hola hola Sebastián Rosas Valle no se que seras hola venja te habla Yoshi hola venja te habla carayo en otro lado en otro lado se están disputando la final del mundo en el pez pero nosotros seguimos ahora nos vamos a la cancha de Sephiroth nos logra agarrar a la mierda Dios mío de uno creo cuantos se fueron bueno 6 malditas golpes y el stock de Bayo ya se fue y bueno vemos que Bayo ha cambiado su min min bueno obviamente es estrategia suya pero si 2-1 te lo has perdido como le acaban de robar el stock le acaban de robar el stock a Bayo uy ya le acaban de what no pego este bichito lo logra agarrar esta volando vale cae ese dragon saso el golpe fue muy pero que muy fuerte y Bad no pudo no pudo salvarse de perder su en el stock en este juego número 3 cuidado que esa huevada siempre me me tiene me tiene loco me tiene loco en cualquier momento si es un error puede meter un side view un ataque un backer o algo por el estilo me saca un montón de vida pero por eso se le va el rage el Lola rage bueno revenge claro el revenge 76% lo va a dar lo saco volando yo tengo el 93% veremos si Bayo se logra bueno veremos si Bad disculpen se logra adaptar a las medidas que ha puesto Bayo muy buen side view lo saco volando no es suficiente le acaban de quitar el salto pero no le importa a Bad porque igual se puede recuperar 75% se recupera muy bien muy bien Bayo con ese tether verano están casuales le cae un muy fair recupera hay seguimos con los first seguimos con los persistos 1000 meek con ese spaceo que le hace a la que le hace siempre la 1000 meek se cae un salto se come un buen drop y por la parte se le roba se recupera esta con un drop que lo esta esperando muy bien va a estar siendo muy paciente vamos a ver si lo puede fichar es el chop que no logra conectar y ese side view que por un pelito otra vez no logro conectar Bayo lo agarra muy bien será la stop será la stop no es la stop por el momento no pero ahora si es la stop otra vez posiblemente la ultima stop que tenga Bad en este en este winner side quien gana acá recordemos mas enfrentarse a vivo en la winner's final parece que quien va directo la gran buena pero que no por ciento me parece que ya stock stock ya podría ser porcentaje para que Bayo se muere en el side view vamos a ver si Bad lo puede comprobar tiene el revenge 93 espera muy bien esta en el edge y no pero muy bien y ahora si no pudo castigar ese down tilt a la primera pero a la segunda con ese dash attack si lo logro ahora esta 93% recuerden que el sin error roba muchisimo el sin error es un ladro el sin error se enfrió la calle mas peligrosa del callao y Bayo se recaga de risa con ese doble a pesar de haber conseguido el revenge el doble manazo hace trabajo 3 a 1 Bayo se